La playa municipal de Paraíso es la que alberga la mayoría de los eventos, se trata de Playa del Sol, en donde se cobra 100 pesos el estacionamiento y al interior se cobran diversos servicios, dinero recaudado por el ayuntamiento de Paraíso. En esta playa las familias señalan que ya era necesario el poder salir y disfrutar de este ambiente, lo cual no se pudo hacer por la pandemia durante casi dos años. Quienes se dieron cita en esta playa conviven con toda la familia. Súper bien, feliz en familia, con los amigos, feliz de volver a regresar después de la pandemia a la playa, todo perfecto en familia, ya lo saben. ¿Lo planearon, lo tenían planteado desde antes o fue de improviso? Fue planeado, iban a venir más, pero al final todos los que estamos siempre al ambiente decidimos venir a la playa a pasarla súper bien. Pura familia. Pura familia y amigos, vecinos, todo siempre. ¿Sí hacía falta después de los dos años de pandemia? Después de los dos años de pandemia es justo y necesario que estemos aquí disfrutando de este día más o menos caluroso, pero todo chévere. ¿Cómo ves la playa aquí? Todo súper bien aquí, de verdad, bienvenidos todos los que vengan, disfruten de la playa y pásensela súper bien, de verdad que es justo respirar otra vez de nuevo sin cubrebocas más que nada. ¿Ustedes van a planear venir otros días? Tenemos planeado regresar el otro fin de semana, igual a pasarla bien, en familia, con vecinos, todo. Además, muchos planean con anticipación estas salidas para poder venir a estas playas y esperan que también regresen para las vacaciones de verano. Pues más que nada, pues pasar lo que es el día en familia, ya que pues nosotros trabajamos y hoy nos tocaba descansar y decidimos ponernos de acuerdo todos para pasar un día familiar. Ahora sí que sí vinieron en varios transportes o rentaron uno, ¿cómo fue? No, rentamos nada más un autobús. Como puede ver, nuestra familia es muy numerosa y jalamos para todo. ¿Ya lo tenían planeado? ¿Fue imprevisto? No, pues nada más, se habían puesto de acuerdo creo que la semana pasada y dijo un tío, ¿se arma o no se arma? Claro que sí, le digo. Y aquí estamos. Saludos, Josefina Coe. ¿Cuál es el plan para el día de hoy? ¿Hasta qué hora? No, pues hasta el amanecer, compañero. Hasta el amanecer. ¿Ya hacía falta salir? Ya, la verdad que ya, ya. ¿Con la apertura de los semáforos? Claro que sí. Ya aquí nos vamos a quedar, de hecho, tenemos pensado ya venir para el otro domingo. ¿Ya trajeron toda la casa? Sí, ya trajeron, van por el refri más al rato y todo, acá vamos a estar. Bueno, la verdad es que ya es la época de playa. La familia está queriendo conocer cómo está todo por aquí, para que ahora en Semana Santa demos también otra vuelta. Todo se ve muy bien, venimos de Villahermosa. ¿Ya hacía falta, ya ahorita con, pues ya más la apertura de lugares abiertos? Claro, sí, ya es necesario que salgamos toda la familia a disfrutar un poquito de la naturaleza como esa. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, DIF Municipal y Protección Civil son los que resguardan la zona de la playa. Con imágenes de Javier Cruz, Alberto Pérez Obando, Noti13.